Que nuestro querido Ricky Martin quiere ser papá de nuevo y, especialmente, de una preciosa niña es un secreto a voces. El cantante puertorriqueño tiene ese sueño por cumplir y podría ser que su ilusión estuviera más cerca de la realidad que nunca. Su unión en matrimonio con J. Juan Yosef también es una preciosa razón de peso para ir finalmente a por ese bebé tan esperado. Según apunta el diario español El País, el artista podría estar esperando gemelas para el próximo mes de octubre. Una noticia que todavía no es oficial y que sus protagonistas no han confirmado. Lo que sí es cierto es que en los últimos meses el intérprete de «Fiebre» ha confesado sus ganas por darle una hermanita a sus hijos Valentino y Mateo. En el famoso programa televisivo WhatCast What Happens Live with Andy Cohen, Ricky ya dijo que en sus planes estaba a buscar a esa princesa. La niñita bonita de papá tiene que venir. Es curioso, porque la manera en la que tenemos los bebés me permite elegir el sexo, así que las niñas están de camino. Suscríbete a nuestro boletín La pareja vive feliz en su casa de Berbeli Hills, donde todo apunta que la familia podría crecer en los próximos meses. Los enamorados formalizaron su relación, intercambiamos votos e hicimos todos los juramentos que había que hacer. Firmamos todos los papeles que necesitábamos, el acuerdo pronuncial y todo lo demás, dijo el artista de AE Entertainment. También aclaró que aunque no hubo fiesta, la parranda llegará tarde o temprano. No sabemos si será antes o después del posible aumento de la familia, lo que podemos afirmar es que si ésta crece seguro que será el mejor regalo que los novios pudieran recibir. Deseamos lo mejor a esta preciosa familia. ¡Gracias!